Ya no habrá más Daredevil. Parece que a Netflix se le está atragantando eso de hacer series con Marvel y han decidido poner fin a casi todos sus proyectos. Según adelanta Deadline, la plataforma ha cancelado Daredevil después de tres temporadas y ya confirma que no habrá una cuarta. Daredevil era una de las producciones más conocidas de Netflix porque suponía el aterrizaje de las series de superhéroes a la plataforma. Fue el primero, tuvo mucho éxito y así abrió la puerta a la llegada de otros nombres del mundo del cómic. Se trata de la tercera serie de Marvel que Netflix cancela este año. Después de Iron Fist y Luke Cage, que no consiguieron la tercera temporada, le ha tocado el turno al demonio de la cocina del infierno. De momento, Netflix tiene en cartera el estreno de la tercera temporada de Jessica Jones y la segunda de The Punisher. La plataforma no se ha pronunicado sobre sus era en sus últimas temporadas. Respecto a The Defenders, la serie en la que se reunieron todos los héroes en una temporada, desde Netflix jamás han tenido la intención de hacer más de una temporada tras la miniserie emitida en 2017. ¡Suscríbete al canal!